Gracias. A mí me va a tocar hacer una relación entre desigualdad, violencia y seguridad, que es el tema que yo trabajo. Voy a enunciarlo nada más alrededor de seis o siete ideas centrales. La primera es cómo el Estado se ha desentendido de la seguridad de la población, tal y como lo establece la propia Constitución de la República. Como quien dice que cada quien resuelva, los que tienen más resuelven de forma particular, los que tienen menos resuelven de forma colectiva y los que no tienen nada no resuelven nada y quedan a la merced de la delincuencia en toda su forma. En segundo lugar, podemos mencionar que se han reducido las oportunidades de ascenso social vía educación y han aumentado esas oportunidades de ascenso social por la vía delictiva. Y este es un tema muy importante porque aparecen formas como delincuencia común, delincuencia organizada, narcomenudeo, redes de narcotráfico, o corrupción, que vuelven más expedita la vía del ascenso social que la propia educación. Podemos decir nosotros que el peso económico de la seguridad se va volviendo cada vez más oneroso. Las cuotas o pagos a los vigilantes, a las empresas de seguridad, a las alarmas, los gastos en GPS, gases venenosos, todo lo relativo a la industria de seguridad que ha proliferado en todos nuestros países. Pero también podemos decir que se produce una contradicción muy fuerte entre la afluencia creciente de jóvenes de clase media y alta a la educación superior para obtener cada vez mayores grados académicos, licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados y la disminución de los jóvenes pobres que optan por otras vías más cortas y más efectivas para el ascenso social. Un ejemplo que para mí define muy bien esta situación se refiere a un periodista que entrevistó a un joven de 20 años narcotraficante. Le dice, ¿no temes morir tan joven en este trabajo? Le dice, bueno, de todas maneras voy a morir joven, así es que prefiero hacerlo con dinero, mujeres, vehículos y demás, en lugar de morir en mi colonia donde difícilmente llego a los 30 años. Entonces, esa sola respuesta refleja muy bien esa situación de desigualdad. También podemos decir nosotros que hay desigualdad en el acceso a la salud por parte de los jóvenes víctimas de la delincuencia. Las personas, los jóvenes o las personas adultas de clase media o alta tienen acceso a los hospitales privados, sea porque tienen recursos propios o porque tienen acceso a seguros privados. Las personas jóvenes no les queda más alternativa que ir a los hospitales públicos que por lo general están desabastecidos y que no tienen la suficiente capacidad para atenderlos en casos de heridas graves que evidentemente lo conducen a la muerte. El otro tema tiene que ver con que la violencia y la delincuencia se han convertido en un factor de expulsión de los jóvenes de sus propios países hacia el extranjero, como en su momento también no fueron los factores políticos y económicos en los determinantes de la migración. Y podemos ver que aquí también se siente la desigualdad. Los que tienen recursos se van en avión y con visa. Los que no tienen recursos se van por tierra sin documentos y se exponen a muertes, lesiones, violencias, secuestros, violaciones y más. Todos los que siguen la ruta del migrante, en el caso de Centroamérica, se darán cuenta a todo lo que se expone en los jóvenes que emigran de esa forma hacia otros países. La desigualdad en la violencia y la inseguridad se expresa también en el transporte que se utiliza para llegar hasta los centros de trabajo, los centros de estudio, transporte privado o público. Evidentemente, los que utilizan el transporte público son los que más se exponen a robos, asaltos, muertes y lesiones. Y finalmente, se produce también un acceso desigual a la justicia de las personas que son víctimas de la delincuencia. Mientras los que tienen poder se aprovechan de la impunidad para evadir la justicia, los que no lo tienen quedan indefensos y a merced total de la injusticia. ¡Gracias! ¡Gracias!